Como quisiera que te vayas de mi lado Y que te alejes para siempre de verdad Pues tus mentiras y traiciones me han cansado Y solo quiero tener mi libertad Como otras veces ya no pienso detenerte Te dejaré, te lo aseguro, así será No creas que te estoy hablando con mentiras Te lo aseguro que este es el final Mi corazón tiene derecho a reponerse Y un sentimiento lo vuelva a enamorar Tú sabes que en verdad sobran razones No creas que hay en mí aún temores Y que un día te pida regresar Tú sabes que en verdad sobran razones No creas que hay en mí aún temores Y que un día te pida regresar No vayas a volver jamás Yo ya no quiero verte No voy a dar un paso atrás Me alegro de perderte Y aunque no creas Odio tus besos Y tus caricias No vayas a volver jamás Ya todo se acabó No vayas a volver jamás Yo ya no quiero verte Yo ya no quiero verte No voy a dar un paso atrás Yo ya no quiero verte Y aunque no creas Y aunque no creas Odio tus besos Y tus caricias No vayas a volver jamás Ya todo se acabó Ya todo se acabó No quiero verte Y aunque me alegro de que o banana No me alegro de que a Exchange